¿Cómo estás? ¿De qué parque de Veracruz, Ulises? Buenas noches. Buenas noches, Panda, de Jalapa, Veracruz. De Jalapa. Oye, ¿Tú conoces esta niña que nos habló ayer de Jalapa? No, no, no. ¿No la conoces? La verdad es que no escuché ayer el programa, pero yo soy del DS, llevo cuatro años viviendo acá en el estado de Veracruz. ¿Y qué edad tienes? Conozco a poca gente. Tengo treinta y seis años. Ah, no, está muy morrita pa' ti, Ariana, tiene veintidós, treinta y seis, estás muy, muy. Oye. Que por cierto, la la broma esta anterior, híjole, yo creo que se va a cambiar el nombre de Panda Show a Osiris Show. ¿Para cuál Osiris? Osiris, el dios egipcio. ¿Por qué? Porque resucitas muerto, chau, esta broma estaba perdidísima con ese vato. Y le voy a levantado. Tremenda. Sí, hermano, lo que hace el hambre, y aparte, ¿Ves lo que les digo y le expliqué? Ok, le vas a decir del celular, y ahí de dos aguas, o se enojo, te va a decir, ah, pues, chido, ¿Y qué vas a hacer ahí? No, no, tú déjamela, vas a ver, tú déjamela. Pero bueno, pues, aquí hacemos lo que se puede, compadre, y aparte, pues, nuestra función es llevar entretenimiento, y pasarnos la chido, ¿No? Por eso les digo, pues, ayúdenme a ayudarles, porque si no, como, está cañón. Ulises, ¿A quién vamos a cotorrer? Platícame. Mira, vamos a a vacilar a un muy buen amigo que que tengo, él vive en Monterrey. Ajá. Y la broma consistirá en llamarle un supuesto hospital. Ajá. El ABC. Ok. Que hay aquí en Jalapa. Y yo le voy a decir que mi esposa anda de viaje, lleva una semana fuera, que ella es de Los Cabos, que con ese pretexto, que fue para allá para Los Cabos, y que, bueno, pues, este, pues, no le había confesado, es nada, pero de repente me hago cosquillas del aniseto, que esta vez me puse una zanahoria, pero la zanahoria, no sé, me quité tanto que la succionó. Ajá. Ajá. Oye, pero, pero ¿Por qué una zanahoria y no un pepino? Ajá. La neta, con esta broma te estás pasando de verdura. Ajá. Oye, pero ¿Por qué una zanahoria? Digo, está bien, pero, ¿Fue lo primero que se te vino la mente o qué? Pues, comparando, cuando vas al baño, dices, ah, pues, una zanahoria sí, sí le da. Ajá. 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 Oye, ¿Cómo se llama el amigo de Monterrey? Se llama Luis. Luis, ¿Y tu esposo se llama? Carla, pero, bueno, la broma va a consistir en decirle que le he dicho a ti, que serás el supuesto médico que soy gay y que tengo mi pareja porque el supuesto doctor está hablándonos porque no es normal que me ande metiendo estas cosas entonces quiere hacer una plática que vayamos en pareja y esas cosas, entonces no le voy a decir a mi esposa, por eso es que le pido el favor a él que se haga pasar por mi pareja y bueno, pues ahí le empiezas a cargar calor de que tan gay es y todo eso él no es nada gay, al contrario porque es regio a ver, entonces tú le vas a pedir previamente o sea, le vas a dar la explicación de lo que pasó que tu esposa se fue a los cabos la fregada le vas a decir que tienes un gusto o una adicción por las legumbres por las legumbres ándale me parece bien este, se te hizo fácil está solo pero obviamente ahí el doctor quiere tener una plática por posibles infecciones no sé ahí pero tú le vas a pedir entonces que se haga pasar por tu pareja así es entonces yo ya voy a intervenir en una plática con los dos sí yo le voy a decir que yo te he dicho a ti que tú estás en Monterrey por cuestiones de trabajo que por eso es que también se me hizo fácil pero tú le vas a pedir que cuando regrese y ahí le dice ¿y cuándo regrese? porque este tema entonces pues ahí le metes presión y yo le digo oye, nada más ayúdame a salir de esta bronca y yo después yo veo como le doy la vuelta a estas pláticas oye, pero a ver una pregunta digo, como pa' que Amalco oye más ¿por qué no en lugar de 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 todo lo que me estás diciendo ¿por qué no le echas un poquito de pimientita diciéndole al amigo que eres bisexual? o sea, tienes a tu familia tienes a tu esposa pero pues también tienes relaciones de encuentro que te que te encanta el jalapeño por eso te pusiste a Jalapa o sea que eres bisexual obviamente ya ahí entras con todo el rollo de que tú le dijiste al médico que eres homosexual y que es su pareja y que él te haga el paro de hacerse pasar pues por por tu pareja ajá está bien sí ok oye, ¿cuándo fue la última vez que se vieron Luis y tú? uy, no, no, no lo que pasa es que es compañero del trabajo y este tiene meses que no lo veo ok, pero llegó un momento que coincidieron en alguna ciudad y trabajaron juntos no, lo que pasa es que en este trabajo una o dos veces al año hay una reunión en el corporativo en México y convivimos ah y en algún momento o sea, no son cuates cuates de doble raya sí y es muy, muy, muy mi cuate porque cuando yo me mandaron al proyecto de Los Cabos él estaba allá y vivimos juntos hicimos toda una muy buena amistad y ahí empezó a nacer y aunque no estamos en el ahora en mismas ciudades pues sí tenemos un grupo de Whatsapp siempre andamos en comunicación y de ahí es donde conoces a la chancluda de tu mujer en Los Cabos es correcto así es no sé que tú andas por todos lados y y estás en Jalapa desde hace cuánto tiempo cuatro años bueno, estudio dos en Veracruz y ahorita llevo dos en Jalapa ah y dónde está más bonito en Jalapa o en Veracruz ah, en Veracruz que Jalapa no es bonito pues a mí no me gusta el clima es muy este pues no, no me gusta siempre lloviendo nublado y pues Veracruz es playa el calorcito ya sabes pues sí pero en Veracruz te levantan en cualquier esquina y en Jalapa eso sí también creo en Jalapa también 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 esas son las diferencias ¿no? sí oye, pues vámonos a la bromita entonces ya está hecha la machaca eres Luis ¿qué? ¿su apellido? yo soy Ulises Ortega Ortega Ulises Ortega y mi nombre es Luis Luis ¿y tiene su apellido? Alfaro ok y dijiste del hospital ABC ahí en Jalapa así es ¿y qué? tiene poquito pero sí ¿y por qué tan fino? ¿por qué no en el seguro social? ¿sabes? lo que pasa es que no, no, no ¿cómo? o en el típico San José que no hay no hay ciudad que no tenga su clínica San José ¿sí o no? no sé la verdad no lo había escuchado ahora resulta que no sabes ¿pero por qué es hospital? digo simple curiosidad es que somos este hoy banda no toda la gente que te escucha es la clase popular sabemos los no tan populares cálmate güey chécate tus orígenes papá no, no, no es broma es broma no, lo que pasa es que ahorita hubo más de un millón que te mentaron ya sí este mal payaso es broma es broma no, no, no pero lo que pasa es que tenemos aquí en la empresa seguro de gastos médicos mayores y bueno pues ante una emergencia de esas está bien yo pregunto para tratar de tener los detalles señores vamos a la broma pero antes voy a la pausa comercial vámonos hasta Veracruz con Ulises muy bien hago rápido el recuento Ulises vive en la ciudad de Jalapa él es chilango y debido a su situación laboral ha vivido en varias ciudades le vamos a hacer una broma un amigo que se llama Luis Luis y él se conocen ya desde algunos años porque son compañeros de trabajo nunca han vivido en la misma ciudad pero son cuadernos de doble ray y se han coincidido en varias ciudades en una de ellas fue Los Cabos donde creció y creció y creció la amistad ahí conoce a su señora esposa que se llama Carla ok Ulises le va a hablar y le va a decir que Carla se fue a Los Cabos de vacaciones a ver a su familia él está ahorita en un hospital debido a que tuvieron que extraerle tuvieron que sacarle tuvieron que empujarle una zanahoria que él solito se colocó sí ahí ahí donde estás pensando pero para esto le va a revelar que él es bisexual que tiene a su familia tiene a su esposa pero que también le gusta que le rasquen la zanahoria por dentro para esto como obviamente es una situación media delicada así entre comillas le va a decir que le confesó al doctor que lo está atendiendo que él es homosexual debido a que el doctor quiere tener una plática con la pareja debido al cuadro tan grande que tiene de almorranas de almorranas el chito es que tiene que hablar con la pareja entonces Ulises le va a pedir a Luis a su cuate que se haga pasar por su pareja uno le va a revelar que es bisexual broma uno broma dos que va a ir miscuida le va a pedir que por este tiempecito él sea su pareja porque el doctor quiere tener una plática explique bien o no explique bien Ulises explicaste muy bien panda ¿estás listo para la broma? estoy listo nos vamos para la acción señores buenas noches martes tus bromas aquí hola que tal nosotros somos campas de la tierra y no le cambies porque estás aquí escuchando las mejores bromas a través de panda show no pongan ese saludo porque él es de otra clase social y le van a salir las bromas en el panda show hubieras puesto algo más fresa Ricky Martin por ejemplo saca paz de la cima ya me muerde ahí ¿no? bueno estoy marcando obvio por línea privada buzón de voz la llamada se cobrará al término no estará muy tarde para que el regio esté despierto no 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 Ulises el que llamó para la broma está en Jalapa y le vamos a hablar hasta Monterrey al amigo que conteste el vato ¿no? que conteste puerco se mentó bueno hey bueno Luis ¿sí? oye güey bueno Luis oye ¿me escuchas? ¿puedes hablar güey? ¿quién habla? Ulises ¿a quién no me sesido? no es que tengo tengo una bronca cabrón necesito que me hagas un favor güey dime ¿qué es lo que pasa? nada más que pues te llamo porque te llamo porque tú sabes que porque somos brothers somos hermanos hermanos cabrón y si y si algo tengo contigo es confianza güey y aunque aunque se me no sé aunque estoy muriendo de la pena cabrón pues estoy en este pedo necesito y necesito que que me ayudes güey si dime ¿qué ocupa güey? yo sé que bueno pues a lo mejor si me juzgas pero finalmente me vas a a entender güey oye oye tengo un pedo este Carla se fue para los cabos hace una semana con la familia y este el pedo es de que ahorita estoy en el hospital doctora Cisneros estoy bien no tengo nada fue simplemente un incidente el pedo está en que es que no nadie lo sabe güey o son muy pocas las personas que lo saben pues es que la neta soy bisexual güey no mames sí güey pero este pues no pienses mal pues la verdad es que yo sabes somos amigos nunca te he tirado la onda ni te la tiraría güey por ahí por ahí no va el rollo el pedo el pedo en el que estoy güey es que este pues como ya llevo una semana Carla afuera y todo por la neta hice una tendecada me empecé a ahí a estipular el ano con una zanahoria y y y bueno pues llegué a al tocar el punto g estimuló tanto eso que succionó la chingada zanahoria güey y pues me preocupé porque no la pude sacar no me quedó más que venir al hospital güey de hecho de hecho la línea que te marco ahorita es del hospital porque el doctor quiere platicar con mi pareja mi esposa pero yo le dije que soy homosexual y que no tengo esposa que tengo pues pareja y le he dicho que eres tú güey porque bueno pues quiere traer a la pareja para unas pláticas porque dice que esto no es no es normal con estas pláticas entonces no puedo hablarle a mi esposa güey imagínate mis hijas y todas las madres que me vienen encima por eso pensé en ti que me hicieras el paro y me hicieras pasar por por mi pareja nada más para que me den los papeles pague la cuenta y salga y ya después veo como arreglo este pedo ¿y qué quieres que haga? pues que te voy a comunicar doctor y que te hagas pasar por mi pareja y no sé te va a hacer algún test y este te sigues el rollo en lo que te he comentado yo le dije que bueno nos conocimos ahí en Los Cabos vivimos juntos y ahí empezó la relación pero este oye pues ese es el paro güey me da mucha me da mucha pena güey pero la verdad es que tengo la situación bien complicada ok ¿qué hay que hacer? ahorita te voy a comunicar al doctor y ya nada más a ver hay que contestar una serie de preguntas los dos y creo que con eso salimos doctor bueno salgo yo espero discúlpame güey por esta situación tan incómoda platicando platicando y haciendo un poquito del historial clínico él comentaba que usted es su pareja sentimental y también sexual sí algo que es preocupante y espero me entienda salgo guardando un poquito su privacidad pero que entienda que esto es un ejercicio médico aquí no estamos criticando absolutamente nada pero lo que sí es lastimoso y lo que me llega a platicar con usted es la conducta excesiva que según me platica Ulises por parte de usted en el cual no ha tenido pues digamos el cuidado al momento de tener sus acercamientos sentimentales y usted ha lastimado excesosamente esta parte quisiera saber cuál es el motivo usted ha ido a su médico tiempo atrás sabe cómo puede usted lastimar esta parte que estamos mencionando no no lo ha checado usted hace cuánto tiempo son pareja ya tenemos varios a ver voy a anotar su nombre es Luis ¿verdad? ¿cuál es su edad? 42 42 años ¿hace cuánto tiempo que no está en la ciudad? ya tengo un par de semanas tres semanas ¿usted sabía del uso usted comparte junto con su pareja Ulises el uso de juguetes y vegetales? no no lo sabía ¿qué no sabía? ¿el uso? el uso ¿ah? ¿no sabía que su pareja? no no lo sabía ¿no tienen comunicación? sí pero no lo había comentado muy bien perfecto ¿cuánto tiempo llevan de relación? este cinco años cinco años muy bien ¿qué rol juega usted? el hombre muy bien perfecto ¿hay protección? sí ¿qué tipo de protección? conservativo observativo muy bien mire aquí una de las situaciones que me llaman la atención es que hay bastante irritación por parte del recto hay verrugas ¿no había usted detectado las verrugas? no ¿en ningún momento? no porque nosotros al momento de oscultar podemos hacer la revisión de que el colon está excedente hay colon transverso hay un sigma un colon sigmoide y esto quiere decir que al momento que usted practica su intimidad con su pareja es muy agresivo ¿por qué es tan agresivo usted con su pareja? no no sabía que era ¿no sabía usted que era agresivo? no yo no lo sabía nunca me lo comentó ¿nunca se lo comentó él a usted? no ¿sabe que puede lastimarle el cervix? ¿perdón? sabe que puede lastimarle el cervix no no lo sabía y no solamente eso también dañarle el útero coloidal eso puede traer realmente puede traer grandes consecuencias ¿usted tiene uretritis? no desconozco no ¿cuándo fue la última vez que hizo una revisión médica? el día hace un par de meses ¿hace un par de meses que resultados arrojó? sin problema todo en orden sin problema yo quiero invitarlos con todo el respeto que usted me merece y aquí me está escuchando su pareja es necesario que ustedes se acerquen a un psicólogo es necesario que ustedes tengan un acercamiento independientemente de sus tendencias sexuales tienen que tener también comunicación y plática referente a esto la comunicación está fallando primero porque usted está teniendo un sexo rudo con su pareja y segundo porque si usted me comenta que desconoce en la ausencia de usted que su pareja utiliza juguetes y principalmente está llegando al exceso de usar vegetales usted sabía que ha utilizado pepinos no en este caso fue zanahorias ha utilizado plátanos dominicos plátanos machos diferentes tipos de objetos que lamentablemente le está trayendo problemas independiente de mente de precaución como usted dice que utiliza el preservativo también tiene que tener pues un poquito de comunicación al respecto muy bien le voy a comunicar con su pareja venga por acá por favor usted también escuchó es importante que ustedes tengan esta comunicación trae bastante desgarrado vamos a tener que hacer una colostomía y hacer algunas puntadas porque eso ya le queda bastante grande muy bien está bien está bien bueno bueno si que onda amigo ah me pasó la mano esta vez por favor te ayudé no sé la verdad la regué no si muchas gracias deja veo a ver si con eso ya me dejan salir porque están muy imputentes en que en que se vaya a unas pláticas para para determinar cuando regresa su pareja para que venga aquí al hospital y hacerle una revisión pues es que él depende del trabajo doctor como puede ser mañana como puede ser otras dos semanas es que de acuerdo a los puntos blancos que yo le mencioné no creo que sean naturales todo lo que le he encontrado independientemente de los vegetales eso es muy posible que su su pareja se lo haya contagiado pero él este ya se hizo un estudio y al parecer todo todo anda bien si yo no lo niego no puedo decir lo contrario pero es mejor que nosotros hagamos también nuestros estudios independientemente que nos traiga los estudios que se realizó aquí tenemos que hacer a ver comunique bueno bueno señor ruiz cuando puede hacernos el favor de visitarnos aquí en el hospital no sé en una bomba cuando viene por por jalapa una semana una semana ¿en dónde se aplicó usted sus estudios? en Monterrey ¿qué tipo de estudios le pidieron podría decirme? la verdad no lo recuerdo pero fueron estudios generales de orina de sangre para revisar no pro cultivo no como no la edición renal edición renal no ¿qué tamaño es su miembro? no no sé normal ¿qué es normal? no sé de qué serán unos 20 centímetros 20 centímetros movilizó si hicieron estudios de sangre sí de sangre y de orina ¿cuántos elementos? no recuerdo ningún tipo no recuerdo absolutamente nada no lo recuerdo bueno como le digo pero no los tengo si usted me dice yo se los envío mire para hacer un poco más específico independientemente de que él haya llegado con esta situación de la introducción de zanahoria necesitamos ver si usted es el portador ¿usted presenta puntos blanquiscos? no ¿ningún tipo? no ¿me podría hacer el favor de revisarse? no ¿perdón? no ¿está ocupado? sí ah ok ok no no despreocúpese si usted estuviera solo sería diferente no puede escultarse bueno entonces lo espero en una semana muy bien muchas gracias perfecto ya está hablado en una semana vamos a hacer la revisión total y con todo gusto adelante bueno 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 si yo voy a pedir otra opinión que a un parque la verdad que me deja muy inquieto lo que está diciendo el doctor bueno en que te andas metiendo amigo pero bueno ten cuidado como dices que hay que hacer híjole ahorita ya has hecho mucho mi güey me voy oye me es de gran ayuda porque yo voy a hacer con la familia con este diagnóstico que me deja muy inquieto ¿ves? ajá es que primero que nada necesitas hacer conciencia tu güey y tener cuidado güey si es que me aguanto la comezón y el dolor ahorita cabrón y Carla puede ser que llegue mañana o pasado y me va que aparte como que tiene olor cabrón o sea no voy a poder este pues disimularlo cabrón oye y si me voy a Monterrey unos días cabrón como usted digo que de chamba y para terminar de sanarme y a lo mejor buscamos otra opción por allá cabrón yo sé que no somos pareja pero hazme paro si yo quiero que sigo verte para cabrón y acá te veo bueno acá te veo y quiero estar aquí unos días no es problema y porque no 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 la hago nada más que no sé cómo lo voy a hacer para irme cabrón no estoy de pie y estoy un poco tranquilo pero el paro ya no aguanto que esto pues si sigue madreado pero con tantos exámenes y estudios que te hacen y te revisan pues quedas peor cabrón después la bc pero es igual de jodido que el seguro social cabrón chingas pues descansa hoy mañana sabes sabes que es lo peor de todo que como se escucha el panda show es una broma amigo estás en las bromas del panda show no manches imagínate yo no sé si yo creo que este es más amigo que su propio hermano imagínese realmente así decir yo soy su pareja y Luisito yo me quiero mucho Luisito no manches oye ya ver dime hace cuánto tiempo son pareja hace cuánto son pareja hace un chingo oye estás en la radio estás en las bromas del panda show es una broma por parte de Ulises yo la verdad pensé que ibas a decir que no y más que estás con tu familia quiero suponer sí y le aguantaste y le pusiste el pecho en las balas como un verdadero brother no ¿qué pensaste cuando supuestamente primero te dijo que era bisexual y después que se había ensartado una zanahoria? es que feo feo no es el muchacho ¿qué? ¿qué? te puedes quitar el altavoz Luis porque no se te entiende mucho te digo que feo feo no es el muchacho ay que se me hace que si se andan rascando los ojitos por dentro oye pero hasta hasta el panda le hicieron agua en las colas con esos veinte centímetros yo te aseguro que si hubieras estado solo se te osculta y no te aventabas todo porque oye ¿cómo le hiciste para que tu vieja no se diera cuenta? pues a escondidas oye pero aceptar aceptar para sacar de la bronca a tu amigo para decir que eras tú su pareja no manches me cae ni parece regio papá la verdad pero bueno Ulises despídase de su cuate ande compadre Luis pues muchas gracias la verdad es que bueno gracias por aguantar la broma gracias por ser mi pareja por aguantar la broma y tomarlo con con gracia con serenidad y bueno pues gracias por la amistad como dicen todos aquí en la radio lo hice porque te quiero mucho y te aprecio para que veas que entre broma y broma si quiere que eso se haga realidad no 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 ese cabrón sabe que pero con nosotros muchas gracias Luis y bueno le picamos te mando un abrazo nos vemos Ulises Dima y Edmond en Veracruz como sigue el Panda Show a toda máquina el vato hasta se esconde de la esposa y realmente si le demostró al cuate que está para todas treinta y tres después de la hora buenas noches este es el Panda Show va a pedir a Luis a su cuate que se haga pasar por su pareja uno le va a revelar que es bisexual broma uno broma dos que bien miscuida le va a pedir que por este tiempecito él sea su pareja porque el doctor quiere tener una plática explique bien o no explique bien Ulises explicaste muy bien Panda ¿estás listo para la broma? estoy listo nos vamos para la acción señores buenas noches martes tus bromas aquí hola que tal nosotros somos la paz de la tierra y no le cambies porque estás aquí escuchando las mejores bromas a través de Panda Show no pongan ese saludo porque él es de otra clase social y le van a salir ronchas las bromas en el Panda Show me has puesto algo más fresa Ricky Martin por ejemplo saca paz de la cima le estoy marcando obvio por línea privada buzón de voz la llamada se cobrará al término no estará muy tarde para que el regio esté despierto no 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 Ulises el que llamó para la broma está en Jalapa y le vamos a orar hasta Monterrey al amigo que conteste el vato ¿no? que conteste puerco ah se montó bueno bueno hey bueno Luis si oye Luis bueno Luis si oye me escuchas puedes hablar güey quien habla Ulises aquí no mis hijos no es que tengo tengo una bronca cajón me hagas un favor güey pues te llamo porque te llamo porque tú sabes que porque somos brothers somos hermanos cajón y y si y si algo tengo contigo es confianza güey y aunque aunque se me no sé aunque me estoy muriendo de la pena cajón pues estoy en este pedo y necesito que me que me ayudes güey yo sé que bueno pues a lo mejor si me fuzlas pero finalmente me vas a entender güey oye pues tengo un pedo este Carla se fue para los cabos hace una semana con la familia y y este y este y este y el pedo es de que ahorita estoy en el hospital doctora Cisneros estoy bien no tengo nada fue simplemente un incidente el pedo el pedo está en que es que no nadie lo sabe güey son muy pocas las personas que lo saben pues es que la neta soy bisexual güey no 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 sí güey pero este pues no pienses mal pues la verdad es que si yo sabes somos amigos nunca te he tirado la onda ni te la tiraría güey por ahí por ahí no va el rollo el pedo el pedo en el que estoy güey es que es que pues como ya llevo una semana Carla fuera y todo por la neta es una tendezada me empecé a ahí a estimular el ano con una zanahoria y y y bueno pues llegué a a tocar el punto que estimuló tanto eso que succionó la chingada zanahoria güey y pues me preocupé porque no la pude sacar no me quedó más que venir al hospital güey de hecho la línea que te marco ahorita es del hospital porque el doctor quiere platicar con mi pareja mi esposa pero yo le dije que soy homosexual y que no tengo esposa que tengo pues pareja y le he dicho que eres tú güey porque bueno pues quiere traer a la pareja para unas pláticas porque dice que esto no es no es normal con estas pláticas entonces puedo hablarle a mi esposa me decínate mis hijas y todo es madre que se me viene encima por eso pensé en ti que me hicieras el paro y me hicieras pasar por por mi pareja nada más para que me den los papeles pague la cuenta y salga y ya después veo como arreglo este pedo pues que te voy a comunicar doctor y que te hagas pasar por mi pareja y no sé te va a hacer algún test y este te sigues el rollo en lo que te he comentado yo le dije que bueno nos conocimos ahí en los sexuales tienen que tener también comunicación y plática referente a esto la comunicación está fallando primero porque usted está teniendo un sexo rudo con su pareja y segundo porque si usted me comenta que desconoce en la ausencia de usted que su pareja utiliza juguetes y principalmente está llegando al exceso de usar vegetales usted sabía que ha utilizado pepinos no en este caso fue zanahorias ha utilizado plátanos dominicos plátanos machos diferentes tipos de objetos que lamentablemente le está trayendo problemas independiente de mente de precaución como usted dice que utiliza el preservativo también tiene que tener pues un poquito de comunicación al respecto muy bien le voy a comunicar con su pareja venga por acá por favor usted también escuchó es importante que ustedes tengan esta comunicación trae bastante desgarrado vamos a tener que hacer una colostomía y hacer algunas puntadas porque eso ya le queda bastante grande muy bien está bien doctor adelante bueno que haya unas pláticas para para determinar cuando regresa su pareja para que venga aquí al hospital y hacerle una revisión pues es que él depende del trabajo doctor como puede ser mañana como puede ser otras dos semanas es que es que de acuerdo los puntos blancos que yo le mencioné no creo que sean naturales todo lo que le he encontrado independientemente de los vegetales eso es muy posible que su su pareja se lo haya contagiado pero él ya se hizo un estudio y al parecer todo anda bien si yo no lo niego no puedo decir lo contrario pero es mejor que nosotros hagamos también nuestros estudios independientemente que nos traiga los estudios que se realizó aquí tenemos que hacer a ver como ni que bueno bueno si señor ruiz si cuando puede hacernos el favor de visitarnos aquí en el hospital cuando viene por por Jalapa una semana una semana en donde se aplicó usted sus estudios en Monterrey Monterrey que tipo de estudios le pidieron podría decirme la verdad no lo recuerdo pero fueron estudios generales de orina de sangre para revisar ¿o pro cultivo? no poco no ¿no? ¿devisión renal? ¿devisión renal? ¿no? ¿qué tamaño es su miembro? no 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 sé normal ¿qué es normal? pues pues no sé que serán unos 20 centímetros ¿20 centímetros movilizo si dice nuestro de sangre si de sangre y de orina ¿cuántos elementos? no no recuerdo ningún tipo no recuerdo absolutamente nada no no lo recuerdo bueno como le digo pero los tengo si usted me dice yo se los envío mire para ser un poco más específico independientemente de que él haya llegado con esta situación de la introducción de zanahoria necesitamos saber si usted es el portador ¿usted presenta puntos blanquiscos? no ¿ningún tipo? no ¿me podría hacer favor de revisarse? en este momento no podría ¿perdón? en este momento no podría ¿está ocupado? sí ah ok ok no no despreocupese si usted estuviera solo sería diferente no puede escultarse no bueno entonces lo espero en una semana muy bien muchas gracias perfecto y ya está hablado en una semana vamos a hacer la revisión total y con todo adelante adelante bueno 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 sí oíjale yo voy a pedir otra opinión que a un parte de la vez que me deja muy inquieto lo que está diciendo el doctor estamos vivimos juntos y ahí empezó la relación pero este oye pues ese es el paro me da mucha me da mucha pena pero la verdad es que tengo la situación bien complicada ok esto tiene que hay que hacer ahorita te voy a comunicar al doctor y ya nada más a ver hay que contestar una serie de preguntas los dos y creo que con eso salimos de acuerdo bueno salgo yo espero discúlpame por esta situación tan incómoda platicando y haciendo un poquito del historial clínico él comentaba que usted es su pareja sentimental y también sexual sí algo que es preocupante y espero me entienda salgo guardando un poquito su privacidad pero que entienda que esto es un ejercicio médico aquí no estamos criticando absolutamente nada pero lo que sí es lastimoso y lo que me llega a platicar con usted es la conducta excesiva que según me platica Ulises por parte de usted en el cual no ha tenido pues digamos el cuidado al momento de tener sus acercamientos sentimentales y usted ha lastimado excesosamente esta parte quisiera saber cuál es el motivo usted ha ido a su médico tiempo atrás ¿sabe cómo puede usted lastimar esta parte que estamos mencionando? no no he ido no lo he quitado no lo ha checado usted ¿hace cuánto tiempo son pareja? ya tenemos la adición a ver no voy a anotar su nombre es Luis ¿verdad? ¿cuál es su edad? 42 42 años ¿hace cuánto tiempo que no está en la ciudad? ya tengo un par de semanas tres semanas ¿usted sabía del uso usted comparte junto con su pareja Ulises el uso de juguetes y vegetales? no no lo sabía ¿qué no sabía? ¿el uso? el uso ¿ah no sabía que su pareja? no no lo sabía ¿no tienen comunicación? sí pero no me lo había comentado muy bien perfecto ¿cuánto tiempo llevan de relación? este cinco años cinco años muy bien ¿qué rol juega usted? el hombre muy bien perfecto ¿hay protección? sí ¿qué tipo de protección? preservativo preservativo muy bien mire aquí una de las situaciones que me llaman la atención es que hay bastante irritación por parte del recto hay verrugas ¿no había usted detectado las verrugas? no ¿en ningún momento? no no porque nosotros al momento de oscultar podemos hacer la revisión de que el colon está excedente hay colon transverso hay un sigma un colon sigmoide y esto quiere decir que al momento que usted practica su intimidad con su pareja es muy agresivo ¿por qué es tan agresivo usted con su pareja? no 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 sabía que era no sabía usted que era agresivo no yo no lo sabía nunca me lo comentó nunca se lo comentó él a usted no sabe que puede lastimarle el cervix ¿perdón? sabe que puede lastimarle el cervix no no lo sabía y no solamente eso también dañarle el útero coloidal eso puede traer realmente puede traer grandes consecuencias ¿usted tiene uretritis? no desconozco no ¿cuándo fue la última vez que hizo una revisión médica? el día en hace un par de meses ¿hace un par de meses que resultados arrojó? sin problema todo en orden sin problema yo quiero invitarlos con todo el respeto que usted me merece y aquí me está escuchando su pareja es necesario que ustedes se acerquen a un psicólogo es necesario que ustedes tengan un acercamiento independientemente de sustento pandapopradio.com ¿cómo estás? ¿de qué par de Veracruz? Ulises buenas noches buenas noches panda de Jalapa Veracruz de Jalapa oye ¿tú conoces esta niña que nos habló ayer de Jalapa? no 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 ¿no la conoces? la verdad es que no escuché ayer el programa pero yo soy del DS llevo cuatro años viviendo acá en el estado de Veracruz ¿y qué edad tienes? conozco poca gente tengo treinta y seis años ah no está muy morrita para ti Arianna tiene veintidós treinta y seis estás muy muy oye que por cierto la broma esta anterior híjole yo creo que se va a cambiar el nombre de Panda Show a Osiris Show ¿para cuál Osiris? Osiris el dios egipcio ¿por qué? porque resucitas muerto esta broma estaba perdidísima con ese vato y le dices una levantada tremenda hermano lo que hace el hambre y aparte ves lo que les digo y le expliqué ok le vas a decir del celular y hay de dos aguas o se enojo te va a decir ah pues chido ¿y qué vas a hacer ahí? no no tú déjamela vas a ver tú déjamela pero bueno pues aquí hacemos lo que se puede compadre y aparte pues nuestra función es llevar entretenimiento y pasándola chido ¿no? por eso les digo pues ayúdenme a ayudarles porque si no como está cañón Ulises ¿a quién vamos a cotorrer? platícame mira vamos a vacilar a un muy buen amigo que tengo él vive en Monterrey y la broma consistirá en llamarle un supuesto hospital el ABC ok que hay aquí en Jalapa y yo le voy a decir que mi esposa anda de viaje lleva una semana fuera ella es de los cabos que con ese pretexto se fue para allá para los cabos y que bueno pues este pues no le había confesado nada pero de repente me hago cosquillas del aniseto que esta vez me puse una zanahoria pero la zanahoria no sé me quité tanto que la succionó oye pero ¿por qué una zanahoria y no un pepino? la neta con esta broma te estás pasando de verdura oye pero ¿por qué una zanahoria? digo está bien pero fue lo primero que se te vino lamento ¿o qué? pues comparando cuando vas al baño dice una zanahoria si le da seguramente tú tendrás en eso porque se nota se nota que tienes tanta experiencia que yo creo que para ti podría aplicar un mango petacón oye ¿cómo se llama el amigo de Monterrey? se llama Luis Luis ¿y tu esposa se llama? Carla pero bueno la broma va a consistir en decirle que le he dicho a ti que serás el supuesto médico que soy gay y que tengo mi pareja porque el supuesto doctor está hablándonos porque no es normal que me ande metiendo estas cosas entonces quiere hacer una plática que vayamos en pareja y esas cosas entonces no le voy a decir a mi esposa por eso es que le pido el favor a él que se haga pasar por mi pareja y bueno pues ahí le empiezas a cargar calor de que que tan gay es y todo eso él no es nada gay al contrario porque es regio a ver entonces tú le vas a pedir previamente o sea le vas a dar la explicación de lo que pasó que tu esposa se fue a los cabos la fregada le vas a decir que tienes un gusto o una adicción por las legumbres por las legumbres ándale me parece bien este se te hizo fácil está solo pero obviamente ahí el doctor quiere tener una plática por posibles infecciones no sé ahí pero tú le vas a pedir entonces que se haga pasar por tu pareja así es entonces yo ya voy a intervenir en una plática con los dos si yo le voy a decir que yo te he dicho a ti que tú estás en Monterrey por cuestiones de trabajo que por eso es que también se me hizo fácil pero tú le vas a pedir que cuando regrese y ahí le dice él y cuando regrese porque este tema entonces pues ahí le metes presión y yo le digo oye nada más ayúdame a salir de esta bronca y ya después yo veo como le doy la vuelta a estas pláticas oye pero a ver una pregunta digo como para que Amalco oye más ¿por qué no en lugar de 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 todo lo que me estás diciendo ¿por qué no le echas un poquito de pimientita diciéndole al amigo que eres bisexual? o sea tienes a tu familia tienes a tu esposa pero pues también tienes relaciones de encuentro que te que te encanta el jalapeño por eso te fuiste a Jalapa o sea que eres bisexual obviamente ya ahí entras con todo el rollo de que tú le dijiste al médico que eres homosexual y que su pareja y que él te haga el paro de hacerse pasar pues por por tu pareja ajá está bien oye ¿cuándo fue última vez que se que se vieron Luis y tú? no 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 lo que pasa es que es compañero del trabajo y este tiene meses que no lo veo ok pero llegó un momento que coincidieron en alguna ciudad y trabajaron juntos no lo que pasa es que en este trabajo una o dos veces al año hay una reunión en el corporativo en México y convivimos ah y en algún momento o sea no son cuates cuates de doble raya sí sí es muy 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 mi cuate porque cuando yo me mandaron al proyecto de los cabos él estaba allá y hicimos juntos hicimos toda una muy buena amistad y ahí empezó a nacer y aunque no estamos en el ahora en mismas ciudades pues sí tenemos un grupo de whatsapp y este siempre andamos en comunicación y de ahí es donde conoces a la chancluda de tu mujer en los cabos así es no sé que tú andas por todos lados ¿eh? y y estás en Jalapa desde hace cuánto tiempo? cuatro años bueno estuve dos en Veracruz y ahorita llevo dos en Jalapa ah ¿y dónde está más bonito en Jalapa o en Veracruz? en Veracruz ¿qué Jalapa no es bonito? pues a mí no me gusta el clima es muy este pues no no me gusta siempre lloviendo nublado y pues Veracruz es playa el calor Jalapito ya sabes pues sí pero en Veracruz te levantan en cualquier esquina y en Jalapa eso sí también creo en Jalapa también 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 esas son las diferencias ¿no? sí oye pues vámonos a la bromita entonces ya está hecha la machaca ¿eres Luis qué? yo soy Ulises Ortega Ortega Ulises Ortega y mi amigo Luis Luis ¿y tiene su apellido? Alfaro ok y dijiste del hospital ABC ahí en Jalapa así es ¿y qué? tiene poquito pero sí ¿y por qué tan fino ¿por qué no en el seguro social? lo que pasa es que no o en el típico San José que no hay no hay ciudad que no tenga su clínica San José ¿sí o no? no sé la verdad no lo había escuchado ahora resulta que no sabes ¿pero por qué es hospital? digo simple curiosidad es que somos este hoy banda no toda la gente que te escucha es la clase popular sabemos los no tan populares cálmate güey chécate tus orígenes papá no 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 es broma es broma no lo que pasa es que ahorita hubo más de un millón que te mentaron ya sí este mal payaso es broma es broma no 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 pero lo que pasa es que tenemos aquí en la empresa seguro de gastos médicos mayores y bueno pues ante una emergencia de esas está bien yo pregunto para tratar de tener los detalles señores vamos a la broma pero antes voy a la pausa comercial vámonos hasta Veracruz con Ulises muy bien hago rápido el recuento Ulises vive en la ciudad de Jalapa él es chilango y debido a su situación laboral ha vivido en varias ciudades le vamos a hacer una broma a un amigo que se llama Luis Luis y él se conocen ya desde algunos años porque son compañeros de trabajo nunca han vivido en la misma ciudad pero son cuadernos de doble ray y se han coincidido en varias ciudades en una de ellas fue Los Cabos donde creció y creció y creció la amistad ahí conoce a su señor esposa que se llama Carla Ulises Ulises le va a hablar y le va a decir que Carla se fue a Los Cabos de vacaciones a ver a su familia él está ahorita en un hospital debido a que tuvieron que extraerle tuvieron que sacarle tuvieron que empujarle una zanahoria que él solito se colocó ahí donde estás pensando pero para esto le va a revelar que él es bisexual que tiene a su familia tiene a su esposa pero que también le gusta que le rasquen la zanahoria por dentro para esto como obviamente es una situación media delicada así entre comillas le va a decir que le confesó al doctor que lo está atendiendo que él es homosexual debido a que el doctor quiere tener una plática con la pareja debido al cuadro tan grande que tiene de almorranas de almorranas el chiste es que tiene que hablar con la pareja entonces Ulises